Con mucho enojo, escuchamos la propuesta de que pretendían pagarnos el salario de abril, el sueldo de abril, en cuotas. Eso fue en la primera reunión. En la segunda reunión, que fue ayer, no hubo ninguna mejora en la propuesta, lo único que hubo es un cambio. En vez de proponernos pagarnos el sueldo de abril en cuota, se propuso pagar por rangos y mensualmente, es decir, se terminaría de pagar el sueldo de abril aproximadamente en octubre de este año. Por supuesto, desde nuestra organización sindical rechazamos contundentemente esa propuesta. Lo hicieron así el resto de los sindicatos que representa el sector de la salud. Se pasó a otro cuarto intermedio para el próximo lunes. Por supuesto, lamentablemente, desde nuestro sindicato tenemos que seguir con las medidas de fuerza. No podemos aceptar de ninguna manera este destrato, porque lo consideramos realmente un maltrato del gobierno hacia el trabajador de la salud, que está dando todo, que está dando todo para resguardar la salud de la población en este contexto de pandemia que tanto daño está haciendo en la población. Nosotros estamos, nuestro sindicato presentó una medida de fuerza por 96 horas, que concluiría el jueves de esta semana. Y, por supuesto, se van a renovar las medidas y vamos a continuar con medidas de fuerza hasta que tengamos una respuesta coherente.